El cantante Peter Manjarres estará por fuera de los escenarios musicales, pero estará al pelo para el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 56. El artista se realizó un procedimiento capilar en Barranquilla para fortalecer las hebras capilares de su cabello debido a la alopecia que padece. El artista ya se encuentra en su casa en Barranquilla, en donde bajo el cuidado de su esposa, la tata Becerra, guarda reposo y siguiendo las recomendaciones de los especialistas. De acuerdo al informe filtrado por el equipo de trabajo, el cantante deberá guardar reposo durante 15 días. Recordemos que el intérprete de la que no me conoce se estará presentando el 29 de abril en la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.